Bueno, estamos ingresando a ver las danzas típicas del Perú en el Centro Cosco de Arte Nativo. Ya son las seis y media, todos están ingresando. Vamos a poder apreciar las instalaciones. Ahí está. Todo el arte del Perú, todo el arte nativo. Si les gustan, pueden ir también arriba. Up. Up. Ahí está. Esto es un aríbalo, ¿ya? Es una cerámica típica del Tahuantinsuyo, donde la base no es plana para poder almacenar la chicha, la zara, la jasha. ¿No? Bien. Ahora vamos a empezar el arte. El Perú, ¿sí? Bienvenidos al Centro Cosco de Arte Nativo, primera institución folclórica del Perú. Esta noche tendremos el placer de presentarles a ustedes nuestro programa, en el cual podrán apreciar melodías andinas y danzas típicas de nuestra región. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenido al Centro Cosco de Arte Nativo, la institución folclórica del Perú. Hoy vamos a tener el placer presentarles a ustedes nuestro programa, en el cual podrán apreciar las melodías y las danzas de su profesión. Para iniciar con nuestra programación de esta noche, les presentaremos la danza Ingrata. Esta danza se origina en el Cusco. Es un baile inspirado en la melodía del Guayno, que nos muestra el espíritu elegante del Cusqueño, donde hombres y mujeres juegan a la ronda del amor. Ingrata, esta danza nos origina en el Cusco. Es un baile inspirado en la melodía del Guayno, que nos muestra el espíritu elegante del Cusqueño, donde hombres y mujeres juegan a la ronda del juego. Para ustedes, la danza Ingrata. Ingrata, por ustedes. Y recibimos el elenco coreográfico con fuertes palmas. Propio de la provincia de Espinar, en el Cusco. Tupai es una palabra quechua que quiere decir encuentro. Esta danza simboliza el periodo de apareamiento de las alpacas. Es el desafío de las muchachas solteras a los jóvenes varones quienes representan a las alpacas machos, revelando sus anhelos de amor o sus desaventuras. Tupai, por un Espinar Provence. Tupai es un cachorro que nos encuentro. Es danza simboliza el merced en periodo de las alpacas, y es la charla de las chicas de las chicas de los jóvenes que representan a las alpacas. Para el delito de ustedes de danza, Tupai. Tupai, por su placer. Tupai. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.